Buenas noches, mi nombre es Carol y les voy a presentar las pequeñas muñecas Barbie. Excelente. Muñeca 1. Red Shoes. Tiene dos coletitas. Su cabello es azul. Una diatema roja. Es güera. Puede mover sus brazos, sentar sus piernas y también moverlas. ¿Y por qué se llama Red Shoes? Red Shoes, porque sus zapatos son rojos y rojo en inglés se dice red y zapatos en inglés se dice shoes. Ok. Por eso se llama Red Shoes. Muy bien, excelente. Muñeca 2. Lois. Se llama Gigi. Las muñe... Esta muñeca se llama... Hazte para allá. Se llama Gigi. Pero realmente el verdadero nombre se llama LOL. Así es como se llama la muñeca. Se le puede quitar su cabeza. Pero no es porque se rompe. Romper es que se puede deshacer esta... A ver, o sea, romperse así. Pero así no se rompe, solo se destroza. Se vuelve a poner. Y se llama Gigi. Porque Gigi y Green empiezan por la misma letra. Glitter. Y Glitter. Y tiene un chalequito con brisquitos. Y sus mangas rosas que también tienen brisquitos. Todo su cabello tiene brisquitos. También sus... También sus zapatos. También sus... También... Vestido. Y aquí están sus pachas grises. Y sus ojos grandes. Perfecto. Muñeca 3. Chelsea. Ella realmente es muy flexible. Puede hacer hasta esto. Esto puede hacer. Puede hacer muchas cosas. El split de una manera estupenda. De esta manera la puede hacer. Un split fantástico. Puede mover sus manos. Sentarse. Y mover sus piernas por todas partes. Sus chonguitos. Sus chonguitos. Y su traje. Y también mueve su cabeza. Ok. Pasemos al siguiente. Muñeco 4. Muñeco 4. Blue Bear. Está lleno de corazones. De todos los colores del arco iris. Tiene todos los colores del arco iris. Es azul. Tiene blanco, azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco. Y naranja, verde, naranja, verde, naranja, naranja, verde. Y luego. Y luego va. Rota de rosa. Nueva rosa. Otra vez rosa. Otra vez rosa. Y luego. Otra vez rosa. Y ese fue el final. Adiós.